Y la apertura a las operaciones esenciales del puerto y del aeropuerto internacional de San Juan han permitido que comience a fluir con mayor volumen la ayuda exterior a la isla. Como parte de nuestra cobertura en equipo, Vanessa Ock se desplazó a San Juan y desde allí nos cuenta cómo están las cosas. Así es, la situación es crítica en básicamente toda la isla de Puerto Rico. Prácticamente el 100% de los más de 3 millones de habitantes que viven aquí no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable y están básicamente incomunicados. Los únicos vuelos que están llegando a la isla son vuelos humanitarios y vuelos militares. Otro de los grandes problemas es que muchas de las vías están bloqueadas por los árboles y por el tendido eléctrico y debido a esto la policía no ha podido llegar a muchos de los lugares donde se cree hay gente todavía parada e inundada. Algunas de las personas que han logrado salir y entrar de la isla hemos encontrado aquí a José. Tú has venido básicamente a rescatar a tus padres. Correcto. Vine a traer suministros a compañeros de trabajo, hermanos, familia, amigos y aquí estamos. ¿Qué es lo que has visto? Eh, devastación. Está feo. Toda la isla está ya horrible. No hay acceso a muchas áreas. El tendido eléctrico está completamente en el piso. Es evidente que esto nunca había sido así. ¿Qué se necesita? Todo. Todo. Ahora mismo no hay gasolina, no hay agua, no hay electricidad, no hay... La gente no tiene trabajo, no hay movimiento económico. La gente está desesperada. Muchísimas gracias, José. Bueno, este es el sentimiento de muchísimos puertorriqueños y también de muchas familias en los Estados Unidos que están preocupadas porque no se han podido comunicar con sus seres queridos. El gobierno quiere mantener las cosas en orden y que no se genere un caos general. Esto es todo desde Puerto Rico. Ahora regreso con ustedes. La preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...